El candidato oficialista Juan Orlando Hernández es ganador de las presidenciales hondureñas con el 35% tras ser escrutadas el 24% de las mesas, anunció este domingo el Tribunal Supremo Electoral. Unos 5,4 millones de hondureños fueron llamados este domingo a elegir el relevo de Porfirio Lobo de entre ocho candidatos. La izquierdista Xiomara Castro, esposa del presidente derrocado en 2009 Manuel Zelaya, habría obtenido el 28% de los votos. Tras conocerse los primeros sondeos a pie de urna, Castro se proclamó presidenta a falta de resultados oficiales. Honduras, azotada por la violencia y la pobreza, celebró estas elecciones con una sociedad polarizada y una fragilidad institucional heredadas del golpe de Estado.